No tenía ni pase atrás para Mora, ni sesión lateral para Ambrosi, entonces no quiso complicaciones y le atiró al corno Ahora tiró de esquina gritando y ordenando está Mora el arquero, el cuatolino Venimos donde cae esa pilota, Svanteiger, tirando el pasado Mertes Sáker, la baja de cabeza que ha venido dominando Lam, ya tiene Lam, abriendo la cancha entregando para que la meta de Schneider, de repente de Schneider, pasó una pelota, esperando en el área, la media vuelta de Podolski, envía atrás, viene buscando otra vez pilota en el área, cruce, está, gol ¡Gol! 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 Van Steiger y Close participan de la jugada No puede bloquear Espinosa en el centro de Mertes Sáker Todo Ecuador mira, reacciona, nunca se anticipa a la jugada Y Close, rapidísimo, saca la media vuelta, no puede marcar Edwin Tenorio, celebra Kingsman también el presidente Horst Köhler, de entrada, Alemania consigue lo más difícil ese primer gol, que le va a permitir ahora tranquilizarse y obligará a Ecuador, si quiere conservar el primer lugar del grupo, a ser más agresivo Le dejaba Prozzi Recuperaba a Mertes Sáker, la toca Balak Gol prematuro, a los 4 minutos close de rumba, la estantería, para Ecuador que esperaba mantener la punta del grupo pierde por 1-0 el conjunto sudamericano y la tira Balak Es Van Steiger detrás del pasalán Es Van Steiger Alemania, mire para más Es quien lucir en Berlín Es Van Steiger, falta infracción Liga libre para Alemania, que va por el segundo 5 minutos ya de la primera etapa Muy importante para Alemania la contribución de Van Steiger este número 7 que tiene que levantar su nivel toca el balón antes, recibe la falta de Ajovi fue decisiva su participación en el gol llegando por detrás de todos y tirando el centro de atrás para Klose para el nacido en Polonia por el gole de Bremen 3 goles en el mundial tiene Klose 8 en Copas del Mundo había marcado 5 en Corea-Japón todos en la primera ronda Ahora tiro libre para Alemania le va a pegar esa pilota Balak toque de Balak le va a pegar al arco Balak buscando Balak lo tocaba de nuevo, otro tiro libre buscó mejor perfil y Valencia le termina concediendo con interacción este tiro libre mejor ubicado para Alemania que busca el segundo en 6 minutos la pasa más de Ecuador habrá tiro libre para Alemania acomodando la barrera Mora en 6 minutos puede comenzar a liquidar el partido del conjunto alemán ideal para Balak para su capitán también está Podolski si no es el segundo alemán es que allí un milagro le va a pegar Balak también está Podolski hay 4 en la barrera y la Balak espera Podolski se adelanta la barrera ahí va Podolski la deja para Balak se adelantó la barrera estaba encima de la pelota cuando remata el capitán alemán lateral que corresponde al conjunto europeo le va a hacer Balak que recupere la plota para la contra de Ecuador pasa por Caviedes pinza Malte infracción a French tira libre tira libre para Ecuador no se armó el partido y ya está ganando Alemania falta de French sobre Caviedes no tuvo tiempo Ecuador de imponer su juego de toque corto pausado cambios de frente tenencia de la pelota lo hizo en la primera jugada del partido en la que Valencia se devolvó a Philipp Lahm pero inmediatamente llegó el gol de Klose y ahora el que marca la cancha es Alemania la toca hacia atrás es Schneider la quiere sacar y la recupera el número 20 Tenorio porque el Tenorio aguantado la pelota por el medio y comete infracción a Tenorio se enojó Tenorio ay, ay, ay se enoja con Klose habrá tiro libre lo ha pascado en el de Tenorio tiro libre corresponde Ecuador Schneider Merkezacker ya toda la defensa de Ecuador está corriendo reaccionando frente al toque de los alemanes el balón se pasea de un costado al otro y Klose define de primera haciendo exactamente lo que le pedía esa jugada rematar de media vuelta gana Alemania gana Alemania por 1 a 0 se define el grupo A puntero Alemania segundo de Ecuador por ahora en la sendilla por la derecha con Dela Cruz la tira hacia delante Zurgi ganaba de cabeza a Kut la va perdiendo Klose se la dejaron por el medio a Tenorio con toda Tenorio para Mende la partió ahora la tiene Baalak y la tira Baalak la corre Podolsky ya la tiene el arquero Mora va saliendo Mora entregando para Ambrosi se mueven los delanteros alemanes el juego directo con pases verticales de Schneider y Balak hace daño ante una defensa quieta pasiva con delanteros picantes que todo el tiempo se están moviendo el gol es un retrato la defensa siempre estuvo parada los que fueron buscando la posición y la pelota fueron los alemanes este es Rodolfo el Iván Drago de la selección alemana la dejaron a Tenorio viene para Mendes abierto Ambrosi Mendes y arriba para la derecha va la pelota para Guagua abierto espera de la Cruz van paralela Cruz adelante Ecuador va cruzar la mitad de la cancha de la Cruz asociando juego se equivocaron en la entrega termina recuperando la pelota se va Tiger se le quedó se le fue uno que la tira hacia delante el jugador Valencia la van tirando por aquí al Torra Borja lo va a sacar en la vuelta Friedrich caso extraño el de Klose que debutó en primera a los 22 años promovido por Otto Rehagel el entrenador alemán que sacó campeona Grecia de la última Eurocopa jugaba en Kaiserslautern no es normal que un jugador debute a los 22 años en primera y a los 6 meses de aquel primer partido ya formaba parte de la selección fue convocado por un amistoso contra Albania en marzo de 2001 marcó un gol y a partir de allí fue fijo en las convocatorias del por entonces seleccionador Rudi Föller es polaco de familia de deportistas su mamá Bárbara jugó 88 partidos internacionales de handball para Colonia y su papá Joseph era un extremo izquierdo habilidoso que hasta jugó a competir en el Observe Frances esa es la historia de Kiyose ahí viene buscando Lamb la protege Schwan Tiger la gran lateral para Alemania se fueron 10 minutos de la primera etapa recordamos a los 4 el gol de Kiyose con Kelly gana Ecuador Alemania por 1 a 0 metió 5 goles en el mundial pasado no anduvo bien en las temporadas siguientes Alemania fracasó en la Euro 2004 y parecía que su carrera era de un solo éxito como las bandas de rock el One Hit Wonder que meten un gran tema figura número uno en los rankings y después no se sabe más nada de esos grupos así celebra Kins y está para jugar Kins una vez con eso impecable el abrazo con Joaquin Lööf celebra los goles como si los marcara él delantero de toda la vida de Stuttgart de Inter de Tottenham bueno ha aparecido Werder Bremen en la vida de Kloser que a Stuttgart tenía que venderlo para evitar la quiebra en realidad no lo compró Werder Bremen lo compró una empresa de lotería en 5 millones de euros se sacó el cartón ganador Kloser se fue a Werder Bremen y terminó la última Bundesliga con 25 tantos en 26 partidos un promedio escalofriante por supuesto es delantero titular de la selección Miro le dicen era carpintero de chico cuando todavía no se dedicaba al fútbol y evidentemente está destinado a hacer goles en los mundiales 5 en el pasado 3 en este todavía sin goles en la fase final le va a sacar Lehmann 12 minutos de la primera etapa estamos juntos con Valois que viene la victoria de Alemania más tarde estaremos con Suecia con Inglaterra ahí domina la pelota de Schumann Tiger y el taco de Chiose dejada Valencia terminada pelota por los 3 se la tira Valencia pelota su largo hacia delante y va el balón a Javier le va a quedar la pelota al jugador Méndez otra vez para Javier tiene un cambio espera Borja por el medio se termina recuperando el conjunto alemán Balak pasamiento Balak presionado en el camino Valencia se la deja en Alam sale en Alam ahora Balak y la tira Balak lo se vive Podolski va corriendo el mano mano protege la pelota guagua se le complicó no había falta empujón parecía falta del delantero Podolski está manejando el árbitro el tiro de la esquina que corresponde a Alemania en casi 13 minutos imagen de Klinsmann habrá tiro de esquina para Alemania y le va a pegar Mijael Balak que tiene que cuidarse está amonestado lo retona Podolski finalmente se viene Balak a buscar irá el zurdo irá Podolski espegando Mertes Aker el balón a la área el cabezazo creo que era el liberador salga Mora la saca Mora lo termina despejando bien viene para Cavieves contra ataque Cavieves viene arriba la próxima plancha es libre y lo libre que corresponde el color Podolski hasta por la manera de pegar la pelota con la zurda me hace acordar a Andrés D'Alessandro este es Luis Suárez colombiano ex entrenador del AUCAS estaba haciendo una gran campaña con este equipo cuando renunció Bolillo Bómez después de la Copa Américas el tercer entrenador colombiano consecutivo que dirija la selección después de Maturani y Bolillo Bómez que fue el que le recomendó dijo si quieren seguir con esta línea el hombre Suárez la mete la muñecose por atrás buscando la pelota insiste Alemania tenemos 14 minutos la chance fue para Closy de cabeza cerró bien Paula Ambrosi el lateral habrá balón para el conjunto de Suárez que necesita al menos empatar para quedarse con la primera colocación para ahora Piedra pierde por 1 a 0 y Alemania se puntero comenzamos a armar el 4 octavo de final toda la Copa del Mundo por DirecTV ha terminado la pelota por la media Valencia dejado a la derecha termina el par de la cruz busca meter el centro de la cruz metido el área saca de cabeza el número 4 cut la ponía Valak Mendes Androsi ahí viene el 3 y viene Androsi atrás entregando la pelota para que la tenga Mendes ya la dejó Mendes para Espinosa ahorita suena Espinosa balón hacia la derecha va para la de la cruz domina la pelota vuelve en el dominio buen control la Ana de la cruz no puede dar mete el centro mete la cruz va pasado esperando Cabieles general y se cae arriba dice el árbitro la termina sacando para Frings Frings Friedrich Valak abierto esperaba Swann Tiger la tiene larga para Fondolsk y ya la tiene el arquero Mora en unos 15 minutos gana Alemania 1 a 0 con 20 Juan Pablo Varsky tiene algunos problemas Alemania hoy con Philipp Lahm el mejor defensor germano en esta copa ya lo desbordó una vez Valencia en el arranque del partido recién ha aparecido la cruz si no colabora Swanns Tiger Alemania tendrá alguna dificultad por allí porque hoy Lahm no está firme en la marca por lo menos el comienzo ha sido dubitativo el aliento desde el banco en conjunto alemán le dejaban para Mertesacker retiro a Valak balón para Podolki ganado de cabucha Aguago le queda espinosa espinosa la tira hacia delante dominaba la pelota Lanto que delante ahora Good la tiene Good le dejó la derecha para Fidri Fidri no podía Mendes le buscaba Schneider ya gana la pelota Mendes para el medio la pide el número 20 Tenorio le para Edwin la tiene Edwin Tenorio cambio de frente va para Dela Cruz va para Dela Cruz va Ecuador Dela Cruz Valencia otra vez Dela Cruz la marca es Grand Tiger Guagua Valencia se rebotó la pelota Valencia lateral para Ecuador por ahora puede llegar con peligro la maneja por el medio el jugador número 15 Ayubi el capitán Domina Tenorio riquera Mendes pasares de Sian Ambrosi Cari Vides hay falta desde atrás lejo dos y tiro libre van apurando falta del 20 en el remate el Borja le pega el arco quiso probar de media distancia se la dejaba a Mendes rápidamente abraza linda del arco para Alemania empieza a manejar la pelota Ecuador deberá utilizarla como fundamento de ataque es un equipo que se especializa en la tenencia de la pelota como factor defensivo ha marcado goles en los dos primeros tiempos anteriores pero ahora está perdiendo por primera vez en el campeonato Ecuador está perdiendo un partido ha recibido su primer gol en la copa y deberá traducir esa posesión de pelota en peligro la buena noticia para Ecuador es que hasta los 15 no la manejó ahora está jugando con esos pases cortos y ese cambio de frente marca registrada deberá ahora sí traducir en real peligro para el arquero Lema le regalaron el contrastaje será para Alemania va le regaló la pelota Lema casi 18 minutos por el medio de la pide el jugador Frings aparece Frings la ponía va viene para Lema abierto reciban Tiger va Lema hace control Alemania viene para Podolsky aguanta Podolsky reciban Tiger pasa Lema pasa Lema la tira para Lema Espera Kroos en el área, no instala para Kroos, vete para Kroos, balón pasado, remate a largo de Schneider. Como diría, a toda velocidad 19. No le produce a Schneider la buena salida que corresponde a Ecuador. Qué bien terminan las jugadas de ataque Lamp. Pasa, habilitado, por Espinoza. Levanta la cabeza y siempre se la da el compañero mejor ubicado. Kroos estaba rodeado de camisetas amarillas, el que llegaba libre, sin marca, era Schneider. Hoy con algún problema en la marca, siempre que intervioso para pasar el ataque. Un muy buen jugador de esta Copa del Mundo, Filipe Lamp. Uno de los mejores en su puesto. Me parece que el mejor, por lo menos de lo que hemos visto hasta acá. Ahí la salida con Dela Cruz. Estaremos mañana junto con Pablo desde Frankfurt. Con la presentación argentina, cerrando el grupo. Frente a Holanda, gran partido por DirecTV en vivo. Como todo, la Copa del Mundo desde Frankfurt. A las 21 el juego. Ahí la salida con Guagua. Y esta semana, comienzan los octavos de final. Por ahora, Alemania jugará en Múnich. Contra el segundo del grupo B. El sábado 24 a las 17 de aquí, las 12 horas de la Argentina. Y Ecuador se estaría enfrentando con el primero del grupo B en Stuttgart. El domingo 25 también a las 5 en la tarde de aquí. Las 12 en el mediodía de la Argentina. Y se la dejan a Dela Cruz. Se adelanta Dela Cruz, mete un largo pelotazo. Tirando hacia adelante. A marcarse, a venir a lo alto. El jugador Kut. Le quiere sacar Lamp de media vuelta. La tira Lamp. Balak. Presiona sin falta. Recupera bien. El jugador Valencia. Se la dejaron. La tira Valencia. Esperando Borja. Va Valencia. La termina perdiendo. Ganaba bien abajo Lamp. Y ahora la salida con Sivan Tiger. Que la tiró para Podolski. Corre. No va a llegar. Habrá lateral para Ecuador. Fatidio de Podolski. Reclamaba un agarrón el de Alessandro Alemán. No está bien Balak. Perdió la pelota y se quedó quieto. Luis Fernando Suárez se capacitó haciendo cursos en diferentes clubes de Europa. Y fue muy importante para este hombre la ayuda de Carlos Queiroz. El entrenador portugués al punto de Alex Ferguson en Manchester United. El contacto lo hizo Les Dickens. Un consultor de la Federación Ecuatoriana. Nacido en Londres y muy amigo de Suárez. Lo castigan a Caviedes. Entre Lamp y Sivan Tiger. Lo conectó Vaini. Uh, sí. A la altura de la oreja. Cayó como un boxeador. Noqueado. Lime Caviedes. Bueno, a Les Dickens le hizo el contacto. Estuvo en el transporte Luis Fernando Suárez. Y conoció la cocina de Manchester United. Y quedó muy agradecido a Carlos Queiroz. Que dirigió a Real Madrid a la selección sudafricana. Queiroz es el padre futbolístico de Luis Figo. Aquella generación dorada que ganó dos títulos mundiales juveniles en el 89 y en el 91. Mucho calor en Berlín. Se refrescaba el arquero Mora. Ya venía la pelota para Borja. La termina sacando Hood. Paloma largo para Podolski. Pon el cuerpo a Jovi. Surge y gana Espinosa. Van abriendo para Méndez. Quedó vida la pelota. Detrás de él pasaba Brozzi. Ya se fueron a todo esto. 21 minutos. Deja a primera etapa. Close. Espera Podolski. ¿No estaba adelantado? Sí, estaba adelantado. Sí, sí, sí. No vale, no vale. No vale. Tranquilo, muchacho. No vale. Tiro libre. Bueno, Podolski la terminó. Ya Crepo lo amonestaron en el primer partido por seguir una jugada. Correspondería lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Debe ser amonestado Podolski. Además estaba adelantado. El último hombre en la secuencia era Espinosa. Error de Ivanov. Si el reglamento obliga al árbitro a mostrar amarilla por continuidad de jugada, aquí se equivocó el árbitro. Ahí se le dejaron al medio. Para que sale el jugador Tenorio. Y a pisa Tenorio. Ya lo vio partir. Ambrosi. Se la tiran muy bueno. Mal pase para Ambrosi. Busca la meter para Borja. Espera Javides. Ambrosi. Dejar va atrás para Méndez. Méndez. Busca abrir hacia la derecha para Dela Cruz. Va para Dela Cruz. Domina la pelota. La tira Dela Cruz. Quedó corto el toque. Va a regar a Svanteiger. Surge Guagua. No podía Balak. Ahí salía Espinosa. Se la dejan a Ambrosi. Ya superamos la mitad de la primera etapa. En cara a Ambrosi. La pedía para el medio. El jugador Méndez. Termina surgiendo y ganando. Mertes Sáker. Va para Podolsky. Ecuador maneja la pelota. Alemania se planta para jugar de contraataque con lanzamientos directos para los delanteros. Buen pase. Deja bien. De va hasta el fondo. Mete Ambrosi sobre el área. La pelota se va para el asistente. Habrá salida del arco para Alemania. Se le fue la pelota a Ambrosi. Ya la veremos. Sí, y por primera vez en el mundial Alemania no gobierna el partido. Tampoco sufre porque Ecuador todavía no cristaliza esa tenencia de pelota en peligro. Pero maneja más la pelota el equipo ecuatoriano. Alemania se repliega y busca darle alimento a Klose a Podolsky. Que con su movilidad complica a una defensa pasiva, quieta. Ahí viene buscando Klose. Fabrica la falta, la presión en el camino de Tenorio. Tiro libre para Alemania. Otra vez la ejecución del tiro libre. Dando la orden Valentín Ivanov. El árbitro ruso. La carga por detrás. De Tenorio sobre Klose. Schneider para Balak. Girando Balak. Alemania quiere más. Schneider espera Klose sin marca. Va para Klose. Va a puntear. Está el segundo. Mete en el aire. Espera a Podolsky. Termina ganando bien el arquero Mora. Había quedado servida la pelota. Klose para marcar el segundo. ¿Le erró a la pelota o me pareció? Había manejado bien el balón Schneider. Con ese pase de primera. Ahí va la pelota para Podolsky. A marcarse. Venía de la cruz. No protege el balón. Habrá salida. Salida sí. Salida para Ecuador. No la toca Balak. Schwansteiger. Schneider. Este es el pase para Klose. Habilitado. Cruza Guagua. Sí. No la pudo golpear de pleno. Quiere pegarle por arriba. Apenas con la punta la puede tocar. Ya salía Mora. Muy cerca de Klose y del balón. Había salido Spinoza y había tardado en cruzar Guagua. No podía bala. Le queda la pelota de la cruz. Van a quedar 20 minutos para el final de la primera etapa. Aquí en Berlín está ganando Alemania 1 a 0. Gol prematuro de Klose. Cuando se acomodaban los equipos. Marcó primero Alemania y ahora con este resultado se queda puntero al grupo. Guagua va saliendo de la cruz. Lo presionaba por el medio a jugadora Jovi. Ahí tira libre que corresponde a Ecuador. El capitán que tiene hoy el conjunto ecuatoriano. Y la viento que baja de la tribuna. Que la van dejando. Ambrosi la pide por el medio. Número 20 Tenorio. Va para Tenorio. Presionaba Podolsky. Ya la tiene Guagua. Va saliendo Guagua. De la cruz. Aparecía De la cruz. La presión de Svanteiger. Del número 7. Guagua. Abriendo la pelota para Ambrosi. Va a dominar con el pecho. La tira Ambrosi. La deja Ambrosi. Ya venía el balón. Para Tenorio. Pelotazo de Tenorio. Va para Cavillé. Desaparece Borja peinando. No pasa nada. Habrá salida desde el arco. Que corresponde. El conjunto alemán. Todavía no. Ha influido en el partido. El canguro Borja. Delantero de El Nacional. Me parece que. Es la gran diferencia. Respecto de los partidos anteriores. El poco peso de los atacantes. En Ecuador. Ni Caviedes. Ni Borja. Ni Guagua. Ni Guagua. La dimensión de Tenorio y Delgado. Importantísimos en las victorias. Contra Costa Rica y Polonia. Buena pelota para Klose. La va corriendo. Viene Miroslav. Va Klose. Va a arreglar. Y gana oportunamente. Guagua le echa fuera. Lateral. Lateral para Alemania. Cómo tienen que cruzar los centrales. Sobre todo el derecho. Guagua. La espalda de la Cruz. Que va a todos los tiros al ataque. Lo hace hurtado. Hoy le toca a Guagua. El lateral lo va a hacer. Svanteiger. 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 Espira Klose en el área. Aguantaba la pelota Podolsky. Se lo deja. Svanteiger. Falta. Interacción. Sí. Falta de Ajovi. Tira libre. Tira libre para Alemania. Que busca el segundo. 27 minutos. Busca el segundo Alemania. Caerá la pelota sobre el área. Se lo ve muy poco activo Balak. Desaparecido en el partido. Le va a pegar. Svanteiger. Espera Balak. Metido Klose. Que viene Berthesacker. También al área. La chance será para Alemania. Dos en la mini barrera. Se irá cerrando el envío. Va pasado. Ahí falta el ataque en todo caso. El jugador alemán. De Hutt. Habrá pelota para Ecuador. Es Robocop. Robert Hutt. Carga con todo. Contra Paul Ambrosi. Creo que Balak está pensando en esa amarilla. Que quiere evitar a toda costa. Ya se perdió una final del mundial pasado. Por recibir la amonestación en la semifinal contra los coreanos. Tiene la cabeza en otra cosa. No es una cuestión física. Lo veo ausente del juego. Para nada comprometido. Quizás en el primer tiempo salga y entre Borowski. Desconocido Balak. Esta es la falta de Caviedes. Sobre Mertes Sánchez. Habrá tiro libre que corresponde a Alemania. 28 minutos a los 4. El gol desclose. Con que Alemania le gane Ecuador por 1 a 0. El inventario sobre el área. Va para Podolski. Adelantado. Volvía. Adelantado. Podolski. Tiro libre que corresponde. Marín directa a Ecuador. En 28. Mañana estaremos desde Frankfurt. Con Juan Pablo Vargi para ser Argentina-Holanda. Toda la previa del partido. La cobertura del encuentro. En la última presentación argentina. En la primera fase. Y después comienzan los octavos de final. Se viene el momento caliente de la Copa del Mundo. A matar o a morir. El que gana sigue. El que pierde. Se quiebra. La imagen de Klinsmann. La salida por intermedio de Espinosa. Que la deja para Jovi. Domina Jovi. La tira a la derecha. Para De la Cruz. Se mostraba Valencia. De la Cruz. La tira larga para Borja. No llegó al destino. Ya la tiene Lam. La va dejando Lam. Prinks. Espera Balak. Prinks. La tira para Balak. La va a tirar para Podolski. Buena pelota va a Podolski. Inicial del arquero. Mora. Le volvió corto el arquero. Le va a quedar a Balak. Le pegó al arco. Bien. Foto Balak. Era lo que correspondía. Le pegó de primera. Habrá salida para Ecuador. Apareció Balak. Para meter un pase entre líneas. Podolski pica. Había quedado enganchado Guagua. El arquero sale bien. Más allá del área. Despierto. Ante una defensa adelantada. El arquero debe jugar de libre. Y Balak le pegó con el empeine. No con el borde interno. A Borja. Un fantasma hasta ahora. Es Van Tiger. Podolski. Es Van Tiger. Prinks ahora. La dejan para Balak. A la derecha. La dejan para Schneider. Pasa. Friedrich. La tira bien para Klose. Va encarando. Klose. Dominando. Prima tres. Prima tres. Sobre el área. Friedrich. Aparecian al camino. Ambrosi. Para el medio. La pide Frings. Schneider. El Schneider. Friedrich. El Schneider. Presiona el camino. El final se va al área. Va para el Fondolski. La sacan a Mendes. Queda la pelota para Klose. Le pega mal. El derecho. Le pegó con la zurda. Se fue la pelota al lateral. Sí. Al lateral. Saque de manos para Ecuador. Está bien Schneider. Por la derecha. Ganándole el duelo a Méndez y a Paul Ambrosi. Frings. Lams. Valencia con falta. Quinto el árbitro. Tiro libre que corresponde a Alemania. Hasta hoy Luis Valencia es el juvenil más votado en la página oficial del Mundial de la FIFA. Como esperanza de este Mundial. Muy cerquita está Leo Messi. Hay una campaña, por supuesto, de los medios ecuatorianos que impulsan la votación de Luis Valencia. Suyo pase pertenece a Villarreal. Y ahora está jugando en el recreativo de Huelva. No podía borrar. Muy largo el pelotazo. Verá salida con Lehmann para Alemania. Van a quedar 14 para el final, para el cierre. De la primera etapa del primer tiempo. Frings. La tira Frings. No llega a destino. Ya la tiene Mora. Es pelota del arquero. Estaremos a las 9 de la noche con Juan Pablo Parasea de Suecia e Inglaterra. Un partidazo. Que va a cerrar el grupo B de la Copa del Mundo. Ahí la maneja por el medio. Que cada vez que va al ataque hace daño. O tira un centro perfecto para un compañero. O le cometen falta. O fabrica la falta. O mete un golazo. Cada vez que Lamp se proyecta, pasa algo importante para Alemania. Viene de trámite el partido para Alemania. Y la sacan de la Copa del Mundo. Y lateral para Alemania. A una mano Borja en defensa. Lateral para Alemania. 32 minutos. Se la dejaron. Para que lo haga el jugador Podolski. Más allá. Cerca del banderín de córner. Ahí Podolski. Muy bien. Toma carrera. Y la va a introducir en el área. Espera dentro. Closer. Espera Balan. Y va la pelota para Prins. Prins. Dejó a la derecha. La tiene Schneider. Meten para Closer. La agarra Linda. Directamente al arco de volea como venía. Quieren dejarla picar. Habrá salida para Ecuador. Otra vez Schneider. Habilita de la cruz a todos. Pleno empeine. Para pegarle Closer. Schneider es el mejor del partido hasta acá. Sin mirar. Habilitó a su compañero. Muy preciso. También sorprendiendo. A la defensa ecuatoriana con sus apariciones. La estadística dice que Ecuador maneja más la pelota. 56 contra 44. El concepto que ahora Alemania controla el partido. Habrá tiro libre para Alemania. Se la dejaban a Friedrich. Schneider. Viene para Prins. Se adelanta el conjunto alemán. Ya pasa la pelota por Lamb. Se viene Lamb. La presionaba Valencia. La domina de Simon Tiger. Ganaba por la derecha. Marjando de la cruz. Otra vez Lamb. Corta la pide a Prins. La tira a Lamb. El codazo arriba. Muy dura la falta. Entra un duro. Al capitán. Mijael Balak. No está cumpliendo una buena ecuación. No está cumpliendo una buena ecuación el árbitro. El partido nos deja fuera del próximo partido. Importante. Una derrota acá. No complica. Ni Alemania ni Ecuador. A los humos les cambia el rival y el horario del partido de octavo. Es Van Tiger. Muy buena pelota hacia el medio. La mete en el área. La metió a Balak para Klose. Otra vez la corre Balak. Ha querido mirar. Saca el centro. Pifiando. Que recupere la pelota por el contraataque Ecuador. Méndez. En primera para Valencia. Alejada para Tenorio. Para Méndez. Para Tenorio. Pide Valencia. Alemania atacó mucho por el lado de la cruz. De la cruz está amonestado. No cometió una sola infracción. Se cuida. Ese es el dilema. Pones a un jugador amonestado que no te va a dar el 100%. Pones a uno que es suplente. Se muere por jugar. Y no va a estar condicionado por tarjetas anteriores. Ahí se juntaron los dos. Méndez y de la cruz. Ahí la deja. De la cruz para Méndez. Gran Rodolski. Ni lo tocó. Ni fue a trabar la pelota Méndez. Domina Balak. Insiste Balak. La dejaban para Lamb. Se mira Alemania por el segundo. 10 minutos para el final de la primera etapa. Lamb. Entregó al medio. Pasa por Balak. Giraba para Schneider. Ya termina recuperando la pelota de Ecuador. El contraataque. Viene la pelota para Borja. Mira Caviedes. Va Borja. Mirá lo Caviedes. Va para Caviedes. Buena pelota. Va a cerrar primero. Tiene de vuelta Friedrich. La tiró fuera. Era antes el pase para el 10. Habrá lateral para Ecuador. Dentro caso más fuerte. Con ventaja. Ha hecho un buen partido en el aspecto defensivo. Arne Friedrich hoy. Inspirado por el Estadio Berlín. Juega en Gerta esta ciudad. La manejaba Borja. La tira hacia la derecha para De La Cruz. Se viene De La Cruz. Le rebotó la pelota. De La Cruz. Alcavalam. Méndez. De La Cruz. La marca de Lamb. Recuperando la pelota. El público canta Arne Friedrich y aplaude. Premia al jugador del equipo berlinés. Se la dejaron otra vez a Valencia. Que encara. Toca Valencia. Viene para Borja. Dejó pasar. Va para Caviedes. Para atrás. Como viene. El arco. Era bueno el remate de Caviedes. La agarra muy abajo. Habrá salida que corresponde a Alemania. Ha llegado Ecuador. Que de a poco se anima. Bien por Borja. Pensé que Caviedes iba a enganchar. Venía muy jugado en el cruce Friedrich. Y Caviedes es un jugador de mentir. De amagar. Además es derecho. Pero. Esta vez prefirió el remate. De primero. Ahí la tiene Frings. Martí Sáker. Hood. Frings. Ahí la tira Frings. Se la dejaron atrás. A Lehmann. A sacar Lehmann. Con este resultado. Primero Alemania. Y este resultado. Lo obliga a Suecia a ganar la Inglaterra. Para no enfrentar a Alemania. En los octavos de final. Svanteiger. Cobra importancia el partido de las nueve de la noche. Inam. Svanteiger. Que levantó la cabeza. A Britte le decía con el gesto. Claramente. A Schneider. Corta la pide Friedrich. Lo marcaba Ambrosi. Falta de Ambrosi. Su señal el árbitro. Que marca todo lo dudoso. Todo el límite a favor de Alemania. Y a tiro libre para Alemania. Este es el Schneider. En ese mosquio. Busca la pelota en lo alto. Es Schneider. Friedrich. Svanteiger. Este es para el final de la primera etapa. Estamos juntos con Pablo Vargin. DirecTV. En Berlín. Viviendo la Copa del Mundo en Alemania. Se la dejaban por el medio Podolski. La pide Klose. Abierta Svanteiger. Viene para Svanteiger. Lo presionan en el camino. Mete el centro. Va para Klose. Se rebalaba. Se rehizo. Y terminó sacando Spinoza de cabeza. Buena recuperación. La dejaban ahora para Méndez. Acelera. Va Méndez. Se frena. Bien por Méndez. Levanta la cabeza. Sigue Méndez. Quedó golpeado un hombre ecuatoriano. Va para Cavilleres. La pedía Borja. Mete Cavilleres. Termina ganando. En la salida. Viste los murmullos cuando la toca Hood. Se juega a ritmo de entrenamiento ahora. Creo que es el primer partido del Mundial que tiene esta particularidad. A ritmo de entrenamiento. Los jugadores que pierden la pelota no corren. No se esmeran para recuperarla. El calor puede influir también. Ahí acorría Cavilleres. La saca con el puño de Lehmann. La terminó entregando para Friedrich. Lanzó. Hay un gol de diferencia. No está todo cerrado todavía. La tira a Balak. Es Van Tiger. Deberá convencerte de ello. El conjunto ecuatoriano. Le queda la pelota a Lam. 39. Casi 40. Vamos a entrar en los cinco minutos finales de la primera etapa. Balak tocó de primera. Surge y gana recuperando a Guagua. Fantasma Balak. Más allá de ese pase a Podolski. No la tocó. No se compromete. Camina a la cancha. Se la tira a Ambrosi. Corta la fila de Méndez. Ambrosi. Viene para Méndez. La presión de Fringes. Se la dejaron a Tenorio. A la derecha para De La Cruz. Va para el cuatro. De La Cruz. Domina la pelota. Buen control de balón tiene. De La Cruz. Pero ahora mete este pelotazo para Borja. Le queda la pelota en la salida a Friedrich. Schneider. Recién Pablo Giral con buen criterio decía un gol no es ventaja. Pero con este desarrollo pueden estar tres días así. Y la placa no se va a mover. Le llenó Lehmann. Sí. Cuando sacó la pelota con el puño. No, no puede ser atendido. Tiene que parar el juego el árbitro. Es antiregamentario lo que hizo Lehmann. El choque con Caviedes. Se va a terminar la primera etapa. Cayó mal Lehmann. Habrá un bote a tierra. El partido se va a reanudar. Balak. Y Tenorio mano a mano. A los cuatro el gol de Closet. Balak. No le gustó nada Tenorio. Absolutamente nada. Lo que hizo Balak. La tirla. Ahí se la deja la Mertesacker. La pide Hood. Viene para Hood. Van entregando la pelota. Otra vez. Para que salga Hood. Mertesacker. Lápido por el medio. Frings. Balón hacia adelante. Mertesacker. Ya ganaba con el pincho. Recuperando. El central Espinosa. Ahora la dejaba Tenorio. Pasa el balón por Valencia. Va encalando Valencia. A ver Ecuador. Animate. Vaya Ecuador. Anímese. Balón hacia la derecha. Para Caviedes. Esperando Borja. En la juega Caviedes. Caviedes metiendo para Borja. Se desvía la pelota. Va Borja. Sale el arquero. Atrapa Lehmann. Sin dudar. La va a sacar Lehmann. 42. A Alemania no le interesa presionar a Ecuador. Se repliega. En lugar de marcar por presión sobre la pelota. Ocupa los espacios. Retrocede. Y trata de darle juego a Klose y a Podolski con lanzamientos largos. Ecuador maneja más la pelota pero no le crea peligro a Lehmann. Le falta profundidad y presencia en ataque. Tenorio y Delgado son delanteros con peso. Hasta ahora alivianitos. Caviedes y Canguro Borja. La deja Valencia. La tocaba hacia adelante regalando la pelota al jugador Ajovi. Insiste Fringe. Por la derecha la pide. El jugador Schneider. Viene para Schneider. Va de mania. Quiere liquidar el partido antes de que finalice la primera etapa. Se la dejaron a Fringe. La pedía Joan Tiger. Schneider quiso meter un taco. Y leyeron lo que pensaba hacer y la perdieron ahora. Joan Tiger. Y la tira para bala. ¿Qué espera Klose? Le marca el pase. Va para Klose. Está el segundo. Se mete en el área. ¡Está gol! ¡Gol! De Alemania que liquida. Otra vez Klose. En 43 minutos. Alemania 2. Ecuador 0. Buen pase de Balak para Klose. Pero hay una determinante contribución de Spinoza y Mora. Spinoza no llega a la cobertura. Y Mora queda a mitad de camino. Klose muy rápido. Dice gracias. Köhler y Beckenbauer contentos. 2 a 0. Aroma. A partido resuelto. Klose es el nuevo goleador del Mundial. Con dos dobletes. Contra Costa Rica y contra Ecuador. Le vino bien jugar contra equipos latinoamericanos. Amiro Klose. Noveno tanto en Mundiales. Para Klose. Todos en la primera fase. Ahí la tira hacia adelante. El pase de Podolsky. El que la tiene es el arquero Mora. Victoria Alemania 2 a 0. Doblete de Klose. A los 4 minutos y a los 43. Para ratificar la primera posición Alemania en el grupo A. Les decía que los jugadores de Ecuador en defensa estaban muy quietos. y que las diagonales de Klose y Podolsky los preocupaban. Bueno, quedaron como estacas de La Cruz, Guagua, Espinoza y Ambrosi. Dos salieron, dos se quedaron. Por eso Klose habilitado. También Mora se sumó al error colectivo. y Klose imparable factura. La alegría de Klinsmann. Y ahora la tira de Schneider. Swen Tiger dejando el medio. Va para Klose. El autopase. El autopase del goleador. Marcó la falta. Y la retribuemos hasta los 47. Lo bajan a Klose. Llegará el momento seguramente de una variante. Se irá a Balas que en el segundo tiempo. Serán de La Cruz, Méndez en Ecuador. Hay que cuidar de cara lo que viene. Ecuador, después del 0-2 me parece, bajará la persiana de este juego. Sí, sí. Además empezó perdiendo a los 4 minutos. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse nervioso Alemania. Le daba Swen Tiger. Se acaba de cabeza devolviendo Tenorio. Presiona Kavegde. Que la dejan atrás a Hutt. La presión de Kavegde Hutt. Dejando la pelota para Lehmann. Iremos hasta los 47. Mañana estaremos con Argentina en Frankfurt. Junto con Pablo Vargi para hacer la presentación argentina con la previa. Y todo lo que deja Argentina-Holanda. A las 9 de la noche el partido. Ahí la viene buscando. Ambrosi falta en ataque de Schneider. Tiro libre que corresponde a Ecuador. La alegría del público alemán. Disfrutando el 2-0 en Berlín. Soñando con estar aquí presentes el 9 de julio en la final. Y vuelve a Múnich escenario del partido inaugural Alemania el sábado 24 a las 5 en la tarde. Hora de aquí las 12 del mediodía contra el segundo del grupo B. Será Inglaterra, será Suecia. Hay una remota chance de que sea Trinidad y Tobago. Pero la Mannschaft jugará su segundo partido en Múnich. El sábado 24, Ecuador. Va a Stuttgart el domingo 25 a las 10.27. Hora de Alemania, el mediodía de la Argentina. Será contra Inglaterra, será contra Suecia. Esta noche lo veremos por DirecTV. La tarde en la Argentina. Las 21 aquí en Alemania. Ahí ganaba de cabeza dormiendo la pelota. Aguagua, le queda el balón Ambrosi. Se va a terminar el primer tiempo. Va a pitar Ivanov, el ruso, el árbitro del encuentro. Dos de Closet. Para esta victoria alemana. La maneja Chovy. Ahí tiene Marlon, a Chovy. El pitazo de Ivanov, señoras y señores. Final de los primeros 45 minutos. El escenario es Berlín. El encuentro entre Alemania y Ecuador. Lo va ganando Alemania 2 a 0. Y con este resultado, con dos goles de este señor. De Miroslav, Closet. Alemania se queda con el primer lugar del grupo. Esperando a ver qué pasa con el grupo de Inglaterra y de Suecia. Los vamos a invitar. Junto con Pablo Vargas y una pausa. Alemania con dos de Closet. Gana 2 a 0. La pausa y retornamos. Schneider y el tiro libre para Ecuador. Que busca descontar. Ahí la tiramos para Valencia. Esperando en el área metido. Caviledes, espera Benítez. Valencia. Valencia descargó. Dejó al medio. Insiste Tenorio. Le pegó al arco Tenorio. Lehmann. Tirando el córner. Tiro de esquina que corresponde al conjunto ecuatoriano. Primera atajada de Lehmann. Creo que en el campeonato. Prueba Tenorio. El balón central. Desactiva la bomba el arquero de Arsenal. Habrá tiro de esquina. Busca en el área. Va para Caviledes. Tiraba a la chilena. No llegó destino el balón. Insistiendo ahora para recuperar a Ambrosi. Ya se la deja a su compañero Guagua. Guagua. Lejó a la derecha. Por el medio la pide Tenorio. Mete un largo pelotazo. Otra vez para Ambrosi. Lo mira con el pecho. Lo dejan venir. En cara. Se mete Ambrosi. Meta hacia el área. Ambrosi. Fabrica el tiro de esquina. Tiro de esquina. Pega el Schneider. Tiro de esquina para Ecuador. A ver Ecuador si te animás. Y un gol de Ecuador. Le vendría a Bárbara el partido. Para alimentar la ilusión del empate. Al conjunto sudamericano. A ver Ecuador. Ambrosi. La tira Valencia. Mete a la Valencia. Mete en el área. Valencia. Pifiaba el cabezazo. Espinosa solito. Estaba absolutamente solo. Nadie lo molestaba. Ahora la deja a Guagua. Entregó a la derecha para de la Cruz. Cediendo el balón. Para que la tenga. Veritas quiere meter sobre el área. Ahí va el balón para Espinosa. La tiene Espinosa encarando. Como un delantero más. La mano del camino. Primera desorientación en el partido de la defensa alemana. Se levanta Klinsmann para pegar un par de gritos. Involucrado entre sus delanteros. Espinosa cometió mano. La va sacando hacia adelante. El arquero Lehmann. Ya ganaba de cabeza. Lo brindó la pelota Ambrosi. Habrá lateral que corresponde a Alemania. Saque de manos para Alemania. Saque de manos para Alemania. La tiene Friedrich. Insistiendo ahora para retener. Klose. Se la saca de encima. Friedrich. Ganaba de Cabez Ambrosi. Ahí la domina el 13. Valencia le rebota la pelota. ¡Epa! Qué dura falta abajo. Es para tarjeta amarilla. Dura infracción. Al árbitro lo convenció el grito, me parece, del jugador alemán. Y el pedido. Tarjeta amarilla. Habrá tarjeta amarilla para Valencia. Buen estado. El número 16. Queda golpeado. El jugador alemán. Van a ver. Sí. Está bien. Ya por el intento. Si esa patada llega a destino, sí. Llegó a destino. Hay repeticiones en cámara lenta que hacen más espectaculares. Algunas jugadas. Pero no hay nada para reprocharle a Ivanov en esta decisión. Tranquilo, le dice Disson Méndez. Golpeado Balak. El capitán y figura de este equipo. Una vez más. Lo levantó por el aire. Seguramente no va a continuar en el partido. Ahora, qué planchazo le metió tremendo. A la altura del tobillo izquierdo. Tremendo. Ahí está. Renqueando. La que tiene 67 presencia y 31 goles en la selección. El nombre del Bayern Mieric. Sí, ya. Ya, ahora había que dominar abajo, ¿no? Sí, claro. Bueno, todavía no jugó en Chelsea, así que... Si es por su último partido en un club, es Bayern Múnich. La falta de Ayubi. Poco de Podolski. Él tiene razón, Klochen. En algún momento tendrá que explotar. La pedía Balak sobre el área. Mía dice el arquero latino Mora. La va a sacar Mora. Siete y medio. Va a devolver el arquero ecuatoriano. La salida es para la derecha. Donde la cruz. Se quedó corta la pelota. Se la deja la bala. Y la pide Podolski. Van abriendo para Lam. Fallaba en la salida. Guagua. Y atención, que nace el tercero. La dejan atrás. Podolski al arco. Está... Muy cerca. Pero muy cerca del palo izquierdo. Parecía el tercero de Alemania. Podolski. Cerré la mía. Casi lo gritaba. Abraza la herida para Ecuador. Se salvó. Horror de Guagua. Siempre claro. Lam. Centro atrás para él. Bien ubicado Podolski. Que de alguna manera deberá romper este mal oficio. Apenas santo su surdazo. Klinsmann quiere que su delantero haga gol. Para que recupere confianza. Lo aplaude. Que bien juega Lam en ataque. Toda la gama de recursos maneja. Es una enciclopedia. Cuando pasa el ataque. Y en cada proyección. Lee la página correcta. Y hace lo que pide cada jugada. El pelotazo hacia adelante. Para que la corra. El número 16. Valencia le rebotó la pelota lateral. Lateral para Alemania. Estamos llegando a los 9 minutos. De la segunda etapa. Del segundo periodo. Con este resultado. Alemania puntero del grupo. Segundo Ecuador. Ahí se la dejaron para la derecha. A Friedrich. La pedida Klons se la tiran afuera. La marca de Ambrosi lateral. Que corresponde. Al conjunto germano. La imagen es. El Jürgen Klinsmann. Entrenador de Alemania. Los invitamos hoy. A las 9 de la noche. 8 y media aquí de Alemania. La previa. Nueve partido. Para Suez y Inglaterra. Para un partilazo. Al menos se asoma como tal. Presiona Klose. La salida. Hacia el medio para Frings. La tiene Frings. Suez necesita ganar a Inglaterra. Para no enfrentar a Alemania. En octavos de final. Que termina segundo. Inglaterra. El choque de octavos en Alemania. Inglaterra. Klinsmann quiere motivar a sus jugadores. Les manda e-mails que tienen que ser contestados rápidamente. Les ha ofrecido libros de autoayuda. De motivación. También videos. Pero resignado. Llegó a decir. Se la pasan jugando al Playstation. Evidentemente los tiempos han cambiado. Y Klinsmann añora esas charlas. Que él tenía en su época de futbolista. Con Mateos. Con Föller. Cuando el entrenador era Franz Beckenbauer. Ahí dominaba la pelota. Méndez que la dejaba atrás. Entregaba a Chobi. El concepto madre. De este cuerpo técnico dirigido por Klinsmann. Es Leichtung. Leichtung quiere decir rendimiento. No solo futbolístico. Mental. Físico. Y el que no cumple. El que no llena el formulario. Se queda afuera. Como Christian Burns. Defensor central. Reclamado por. Buen sector del periodismo. Kevin Curangi. El delantero nacido en Río de Janeiro. Ahí metía Malak. Que le queda la pelota. El número 20. Tenorio. Méndez. Le pegó al arco. Otra vez Lehmann. Otra vez Lehmann. Bien por Méndez. Este le tiene que pegar al arco. Le pega muy bien a la pelota. Habrá nuevo tiro de esquina para Ecuador. Lejos de Frings. No puede bloquear a Schroensteiger. Simple Lehmann. Un saltito. Manotazo y al córner. Idéntico el despeje al remate anterior. Habrá tiro de esquina para Ecuador. Espera Cavides. Y descuenta Ecuador. Se pone bárbaro esto. Viene para Espinosa. No está defendiendo bien Alemania ahora. Gana de cabeza. Tenorio. Le mete sobre el área. Tenorio. Tenorio. Le pegó al arco. Le dio en la cara. El contraataque ahora se irá para el conjunto alemán. A la derecha la dijan para el correo Schneider. Esperando Podolsky. Va para él. Está el tercero. GOOOOOOOL. 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 3 a 0. Gloria a Robert Hood que se bancó un pelotazo Robocop. Y después llegó el contraataque. Svansteiger. Schneider levanta la cabeza. Podolsky está habilitado en la misma línea que Edison Méndez. Y se saca la mufa el Prince Poldy. El delantero que aún no había marcado. Rompe la abstinencia el D'Alessandro Alemán. Señores, esto se terminó. Alemania a Múnich el sábado. Ecuador a Stuttgart el domingo. Alemania contra el segundo del B. Ecuador contra el ganador de esa zona. 3 a 0. De contraataque. Ecuador controla la pelota. Alemania maneja el partido. La salida por intermedio. De Frings que gana. Va para Podolsky. Alemania quiere más. Y el golear. Categóricamente. Ecuador aquí en Berlín. Un estadio ilusionado con esta victoria. Con muchos goles de Alemania. Que ha marcado 8 goles hasta ahora en 3 partidos. Le va a dar esa pelota Méndez. La tira hacia adelante. Gana va Balak. La tiene Michael Balak. Levantó la cabeza. Deja Balak entregando para Schneider. Pisa la pelota a Schneider. Se agrandó. Hizo una de más. La tiene ahora Ambrosie. Ambrosie. A la derecha para De la Cruz. Que domina el número 4. Llegará el momento de los cambios. De las modificaciones. Insiste ahora dominando el balón. El jugador número 10. Caviedes. Lo presiona Balak. Robó la pelota. Aparece infracción. Ahora Podolski. Va para Klose. Klose. La tira para Podolski. Ya la va a tomar Mora. Es pelota del arquero. En 14 minutos casi del segundo tiempo. Alemania 3. Ecuador 0. 2 de Klose. 1 de Podolski. Benítez. La controla Benítez. La regaló Benítez. Qué regalito. Y ahora viene Balak. Va a meter para Klose. Va para Klose. Tiene el cuarto. Va para Klose. Tiene el cuarto. Podolski por el medio. Klose para Podolski. Está el cuarto. Tapó el arquero. Tapa Mora. Por ser buen compañero. Por no ser goisto. Tocó Klose atrás. Y el remate de él. Para buscar el cuarto. Lindo pase de Balak. Juega con mucha libertad Alemania. Ecuador con su peor cara. Perdió la compostura. Comete errores individuales groseros. Ya los defensores no retroceden. No saben si achicar. Sin presionar. Cada uno hace la individual. No debe estar para nada contento Luis Suárez. Hay diferentes maneras de perder. Esta es la peor para Ecuador. La maneja Méndez. Se la dejaron a la derecha para De La Cruz. Esperando que avienes en el área. Viene De La Cruz. Le pegó al arco. Con bronca juega Ecuador ahora. Joan Tiger. Presiona Valencia. Joan Tiger. Cuidado Valencia que está se amonestado. Cuidado. Habrá tiro libre que corresponde a Alemania. Y cambiarlo a Valencia. Muy buena pelota de Schneider. Para que Podolski pudiera pegarle de primera. El abrazo con Klinsmann. Por fin. Me saqué la mufa. Una fiesta completa. Para Deutschland. Angela Merkel. Canciller. Aplaude. Feliz. Este 3 a 0. Que le da a Alemania el primer lugar en el grupo. Y además es el primer equipo que termina con puntaje perfecto. Esta etapa inicial del Mundial. La dejaba De La Cruz. Lo único que me preocupa ahora para Ecuador es De La Cruz, Méndez y Valencia. Son los 3 que me preocupan. Y le quedan 2 variantes de Ecuador. Así que alguno quedará en la cancha. Ahí buscaba Benítez. Me parece que el que va a quedar en la cancha es Valencia. Porque la amarilla de Valencia es de este partido. Y el árbitro puede medir un poco más el tema de mostrarle o no la amonestación. Puede regular un poco más la situación. Pero en el caso de De La Cruz y de Méndez. Son tarjetas amarillas de los partidos anteriores. Igual no traban, ¿eh? Ni De La Cruz ni Méndez. O De La Cruz. Es un Tiger. A cruzar se venía Valencia. Le echa fuera lateral para Alemania. Y se fueron 16 minutos de la segunda etapa. Estamos en directo y viviendo la Copa del Mundo. Estamos en Alemania. El escenario Berlín. Goleada. Alemana 3 a 0 frente a Ecuador. Ecuador que ya piensa en octavos de final el equipo sudamericano. La dejaba Hood. Viene para Frings. Frings. Ahí venía la pelota para Valak. La deja para el amo. Otra vez para Valak. Toca y toca Alemania. Que se florea. Hoy en Inglaterra se anuncia la presencia de Rooney. Acompañando a Owen. No estará nuestro amigo Crouch. No, no estará Crouch. Tampoco Gerard. Reemplazado por Hargraves. Ahí la dejaron a la derecha para Friedrich. Quiere meter. Para Podolski. Para Klose. Friedrich. Lo ve venir por el medio. Valak. Valak. Le pegó al arco. Habrá salido para Ecuador. Saque de arco para el conjunto sudamericano. Hay una diferencia de velocidad. De precisión. De Schneider para Podolski. Se va a Valencia. Mirá. A la cancha del Diablillo Lara. Otro. Futbolista del Nacional. Zubus Lara. Que jugó muy bien contra la Argentina en Quito. En la eliminatoria. Ganó 2 a 0 Ecuador. Y Lara fue figura con un gol y un pase gol. Y le quedaba la pelota a Svanteiger. La deja para Podolski. Para la derecha Schneider. Podolski. Lo presionaron desde atrás. Y la tiene French. Para la derecha para Schneider. Espera Klose. Espera Podolski. Es Schneider. Svanteiger. La presión de Vendez. La puntea Valak. Volvía Podolski. Viene Schneider. Termina saliendo y dominando esa pelota. El jugador Espinosa. Muy quieto. Ecuador atrás. Miran todos como Alemania toca y se mueve para buscar la descarga. Benítez. Espera Méndez por el medio. Benítez. Lo ve pasar de la cruz. Y la tira de la cruz. La marca de Frings. Lo barrían. Se la tiran afuera. Lateral para Ecuador. Imagen de Schneider. Él asistió en el tercero a Podolski. Ahí domina la pelota. Con la derecha Lara. Primero de la cruz. Ahora sí Lara. Y ahora se viene Ecuador. Otra vez Lara. Este le puede pegar. Lara. 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 Garaba Mertes. Sarker. Aparece Lam. Va saliendo Lam. Organizando el contraataque. Y atiene Schneider que ya levantó la cabeza. La tira para Podolski. No está adelantado. Ah, para Podolski. Mete atrás. Está adelantado cuando partió el pase. Eso ha señalado el asistente. Bandera arriba. Tira libre. Indirecto para Ecuador. Se van apurando. Viene para Lara. Lo que Ecuador hace en 25 toques. Alemania en tres. Y Ecuador no patea al arco. A pesar de tantos toques. Tenorio la deja al medio. Viene para Lara. Por la derecha de la cruz. La maneja de la cruz. Encaroce al medio. Quiere meter la diagonal de la cruz. Insiste ahora con el cambio de frente. El jugador. Ayubi. Venía para Méndez. Detrás de Lambrosi. La mete Méndez. Lehmann. Caía. Cabieres en el área. Balak. Muy libre Balak. Lo dejan jugar. Balak. Odolski. Está para meter un par de goles más. Alemania en este partido. Falta que tome la decisión nomás. La tiene Klose. Va Klose. Bien por Klose. La quiere meter para Balak. Pelota al área. Va para Balak. La termina sacando de la cruz. Decía que no tiene ganas Balak. La tiene Frings. O no puede. Qué sé yo. La tiene Frings. Domina Frings. Atrás se la dejaron. A Hutt. Es Van Tiger. Es Schneider. Friedrich. Primero Lam. Otra vez para Lam. Por el medio de la pie. Van Tiger. La van a presionar. Intentará sacar el remate. Compeo a la derecha. Remate al arco. Le queda a Podolski. No estaba offside. Es Van Tiger. Viene para Klose. Mete para Podolski. No. Mira el jugador ecuatoriano. No, no, no. No estaba adelantado. Contraataque para Ecuador. Si la van a dejar a Benítez. En cara a Benítez. Buena bañadora. Espera que viene. Benítez. Benítez. Ahí la dejaron a la derecha. El que la recibe es el jugador Lara. Le pega a Lara al arco. Se tiraba para la foto. Le va a la salida. Para Alemania. Todo controlado tenía Lehmann. Con su aparatosa caída. Caviedes y Robocop. Hood penal. Eso es foul. Y Hood enseguida se da cuenta de lo que hizo. Bueno, ahora sí. Klose y Balak afuera. Neville por el goleador del Mundial. Neville ya hizo un gol importante. No. Sigue Balak en la cancha. Sale Thorsten Frings. Borowski y Neville a la cancha. Fuera Klose y Frings. Dos variantes en Alemania. Bien marcaba con Pablo el gol frente a Polonia. Que fue importantísimo para Alemania. El de Neville. Sobre y la ola en tiempo de descuento. Sí. Y de los cuatro delanteros que tiene Alemania en el Mundial. Tres ya han marcado goles. Klose cuatro. Podolski uno y Neville el otro. Todavía no ha visto acción. Gerald Asamoah. Nacido en Ghana. Se le va la pelota al jugador de Alemania. Y el otro delantero que todavía no jugó es Mike Hanke de Wolfsburgo. Que hoy está disponible después de haber cumplido dos fechas de suspensión. Que arrastraba de la Copa de las Confederaciones. Y la salida con Espinoza. Se frena. Perseña Neville. Y la tira Méndez a la derecha para Dela Cruz. Estamos llegando a la mitad de este segundo tiempo. Estamos en DirecTV. Can Alemania. Golea 3 a 0. Mañana estaremos con Argentina y con Holanda. En directo. Desde Frankfurt. Con la premia del partido. Y todo lo que pase con la última presentación argentina. En esta primera fase. Un equipo argentino con unos retoques. Va a jugar Vilito. Va a jugar Tevez. Va a jugar Cruz. Fanta la confirmación oficial. Y el abrazo de Podolski. Tras el gol. Y el reconocimiento para Klose. Esos compañeros. Y hay un auxiliar que filma todo. Para después seguramente incluirlo en un video de motivación. Klinsmann trabaja mucho con la parte mental. A la cancha Pato Urrutia. ¿Quién es el amonestado que se fue? Ninguno. A Joby salió. Bueno, ojalá no le salga mal. El tema de los cambios al entrador Luis Fernando Suárez. Pero creo que Suárez hoy confirmó. ¿Por qué puso en la cancha a esos titulares que le ganaron a Costa Rica y a Polonia? ¿Dónde fracasó Ecuador? ¿En el centro del campo? No jugaron ni segundo Castillo. Ni Iván Hurtado, el defensor central. ¿Dónde no tuvo peso? En el área. Bueno, Caviedes, Borja y Benítez no llegaron ni a la mitad de lo que sí produjeron en partidos anteriores. Delgado y Tenorio. Edison Méndez no jugó. Estuvo mucho más pendiente de su amarilla que del partido en sí. Lo mismo le pasó a De La Cruz. Y recibió el primer gol en los cuatro minutos. Así se explica la pobre performance de Ecuador que de ninguna manera mancha esa clasificación a octavos. Son atenuantes que seguramente maneja en su análisis este hombre. La imagen de Suárez. Van a quedar 20 para el final. 20 para el cierre. Se termina el grupo A de la Copa del Mundo. En los dos equipos clasificados. Primero Alemania. Segundo Ecuador. Ahí dominaba la pelota. Schwan Tiger. Ganó. Schwan Tiger. La presión a De La Cruz. Se la dejan. Apodolki. Tocó de primera. Ya venía para Schneider. La perdió. Gana Benítez. Vecica bien la pelota. La tiene Benítez. La dejó al medio. Para que salga dominando. El jugador Méndez. Se viene Benítez. La pide Caviedes. Abierto Ambrosi. Falta. Tiro libre para Ecuador. Buscando descontar. Habrá tiro libre para el conjunto sudamericano. Y de tarjeta amarilla. Para Borowski. El jugador Caviedes. No toca abajo. Veo campista de Werder Bremen. Reemplazante de Thorsten Frings. Juegan juntos en el centro del campo de este equipo. Hoy uno entró por el otro. Se dobló la mano derecha. Benítez. Por eso el dolor que tiene el número 23. Habrá tiro libre para Ecuador. Los flashes. Y los lentes de las cámaras apuntando al tiro libre para Ecuador. Buscando descontar. En 25 minutos la ola que ha perdido interés de manera prematura por el gol de Klose. Que aumentó los 43 y que liquidó Podolski después. El primero. Se suponía que lo más difícil para Alemania era llegar al primer gol. Y solo demoró 4 minutos. Ya sabemos que un partido que no tiene incertidumbre en resultados pierde su principal encanto. Duelo desigual esta tarde en Berlín. Le puede pegar Méndez también de la cruz. Lindo el tiro libre para Ecuador para descontar. A ver. Le quiere pegar de la cruz. Irá de la cruz. No va Méndez a colocar. Muy cerca del ángulo. Lindo remate del número 8. Podía descontar el conjunto ecuatoriano. No habrá salida para Alemania. Había distancia entre la pelota y el arco para que Méndez intentara este chanfle al palo que custodiaba la barrera. Bajó un segundo tarde. Ahí la salida con Lam. Ganaba con el pecho Guagua. Falta desde atrás. Infracción de Borowski. Otra falta más. Tiro libre para Ecuador. Alejaba por la derecha Guagua. Primero la variante. Recibió un cambio más. Se va a ir Schneider. En el conjunto. Y entra el ganés Asamoah. El tanque africano. Jugó bien Schneider. Recuperó su nivel. El mediocampista de Bayer Leverkusen. Ahí está Gerald Asamoah. Ya jugó el mundial pasado. Para Alemania. Se instala como mediocampista derecho. En el 4-4-2. Bien marcado de Klinsmann. Alta. Lo bajan a Asamoah. Tiro libre para Alemania. Le va a pegar esa pelota Balak. Se la dejan en la salida. Para que la tenga Jat. Balak. Domina Balak. Frédéric. Pasa Balak. Borowski. Se la dejan a Jat. Y en la pelota para Frédéric. Exigido. Se la dejan a puntear a Samoa. A Samoa. Tiene un caño. Pega la pelota. En Ambrosi lateral. Que corresponde al seleccionado Aleman. El equipo que dirige Jürgen Klinsmann. Que por ahora gana 3-0. Y va por más. Frédéric. Apresionado desde atrás Benítez. La tira fuera del lateral. Enlongando Lehmann. Que quedó mal. Y la jugada del primer tiempo. Donde chocó con Kaviedes. Y cayó mal. Viene buscando Balak. Se le va a largar la pelota. Ganó Borowski. Ahora Benítez. En cara Benítez. Levantó la cabeza. La pide Kaviedes. Va Benítez. Y Benítez. Se frenó. Enganchó. Termina recuperando Borowski. Se le va. Ahí lateral para Ecuador. Saque de manos para Ecuador. El gesto de Borowski. No se fue. Dice. Sí se fue. Dice el árbitro. Valentín Ibarov. Este es Suárez. Entrenador ecuatoriano. Espinosa. Mañana. Acompáñenos. Por DirecTV. Con Argentina. Con Argentina. Con Holanda. A las nueve del partido. Estaremos con Juan Pablo. Desde Frankfurt. Ándanos compañía. En la tercera presentación. Argentina. Va a haber cambios también en Holanda. Juan. ¿No? Sí. Siete. Van Basten. Quiere preservar a todos los amonestados. Y también darle. Descanso. Algún tocado. De los partidos anteriores. Por ejemplo. Arian Robben. Que tiene una amarilla. Ahora se la gana Borowski. Pegó tres patadas. Está bien. Mirá que Ivanova está jugando. Con un reglamento muy flexible. No lo tocó. Saltó. Caviez. La imagen del público alemán. Van a quedar quince para el final. Quince para el cierre. Balón a la área. Lehmann atrapando la pelota. Quiere meter el contraataque. Para la derecha. La pedía Borowski. Recientemente amonestado. Va para Borowski. Sale para él. Domina Borowski. En la tira Borowski. Largo pelotazo. No ha tenido mucha participación hasta ahora. Neville. Swan Tiger. Falta del siete. Tiro libre. Tiro libre para Ecuador. Lo bajaba Lara. Napotio Balak. Ganaba Mertesacker. Balak. Para la derecha. Asamoah pasa por Nevegi. Asociaban con Podolki. Falta. Infracción. Tiro libre. Tiro libre para Alemania. Basta de protestar. Dice el árbitro a Podolki. Manotazo de Podolki con Guagua. Este es Klinsmann. Se mete también Tenorio. Le bala a la derecha para Asamoah. A Asamoah. Kevin la hizo. Asamoah. Se resbaló y le pegó el arco. Tuvo fortuna. Termina atrapando Mora. Y le marcaba el pase. Oliver Neville. El gesto de Podolki para Spinoza. Con los tres dedos. Como diciendo. Ya les hicimos tres. ¿Qué tengo que estar discutiendo con vos? La dominaba Huth. La deja para Lehmann. La pide Mertesacker. Otra vez para Huth. Lehmann. Alemania sigue con su récord favorable. Contra equipos sudamericanos en mundiales. Suma su undécima victoria en 16 partidos. Es un toro a Asamoah. Es un jugador de fútbol americano. Pura potencia. Asamoah. Alejo al medio. El toque de Pavorsky. Balak. Espera a Neville. Balak. Balazo al arco cerca del ángulo de derecho. Anotazo de Tenorio en la cara. Está enojado de la jugada anterior. Hay salida para Ecuador. Sacuda de izquierda Balak. Me parece que es el primer remate al arco. Enojado por el manotazo del número 20. De Edwin Tenorio. Balak ha jugado con mucha libertad. Le han dado muchos espacios en el segundo tiempo. Un equipo parado. Que solo partió de la pelota. Pero cada vez que tuvo que defender fracasó en el aspecto individual y en el colectivo. Hubo muchos espacios para Balak, para Podolski, para Klose. Con el recurso de tocar y moverse. Alemania lo mató a Ecuador en el segundo tiempo. Muy pasivo, muy quieto el equipo sudamericano en la parte final. Miró como Alemania hacía su juego y daba espectáculo. Malo el pase de Balak. Fastidioso. No le sale ni esa Balak. En este segundo tiempo. 32 minutos. A Samoa presionando. Dejado por el medio. Urrutia. La perdió Urrutia. Podolski. La tira para Neville. Va Neville. Está enchufado Neville. Ambrosi. Ya lo dejó en medio para Espinoza. Sale Espinoza. Sale Ecuador. Domina la pelota. Espinoza dejó la derecha para De la Cruz. Va para De la Cruz. El estadio esperando en el estallido final. El pitazo del árbitro para desatar la alegría de la clasificación en primer lugar del grupo del conjunto alemán. Que la pide por el medio Teronio. Habrá que aguantar Alemania. Va a ser bravo en octavos de final. En la próxima etapa del conjunto local. Y si la Argentina gana el grupo. Y también gana su partido de octavos. Podrá encontrarse con Alemania en cuartos. La saca el Lehmann. La tira hacia adelante. El ámperotazo largo. Neville que sale. El arquero. La busca Mora. El ok de Neville. Apodía Samoa. Mala la entrega abierta. Para Lara. Lateral para Alemania. La Argentina si gana el grupo jugaría en Leipzig el sábado 24. Y si queda segunda en el grupo jugaría el domingo 25 en Nuremberg. Si gana el grupo y gana su encuentro de octavos jugaría contra Alemania ya el viernes 30 en cuarto de final en este estadio. En el Olympiastadio de Berlín. Pero falta mucho. Es una posibilidad. Lo que está claro es que Alemania gana este grupo A y jugará contra el segundo del B. Inglaterra, Suecia, Trinidad y Tobago el sábado 24 en Múnich. Y que Ecuador como segundo del grupo A jugará contra el ganador del B. El domingo en Stuttgart de Inglaterra y Suecia sale su rival. Inlateral que corresponde al seleccionado alemán. Venía para Samoa. La venía ataqueando y se la regala Espinosa. 10 para el final. Esto se termina señores. En Berlín. Victoria con goleada Alemania 3 a 0. La deja Méndez. Urrutia. Presiona y gana Neville. Ponteó la pelota. Se quedó sin resto. Se la jugó. Ahora la tiene Mora. Ya la dejaba Mora. Se la van a dejar Ambrosi. Levantó la cabeza. La tira Ambrosi. La presionaba Samoa. Espinosa dejando Paraguagua por la derecha de la cruz. Ahí venía el balón. Primero. Al que le pegue de primera a Tenorio. Largo pelotazo. La va corriendo. El jugador ecuatoriano. Lara. Tiro de esquina que corresponde al seleccionado sudamericano. Que está en los octavos de final. Y no debe olvidarse de ello. Ecuador ha hecho una magnífica primera fase. Lara. Le quedaba la pelota. Para el individual. Al jugador Benítez. Benítez. Sigue Benítez encarando. Benítez. El eslalome del área la termina perdiendo. Ganaba el Javanteiger. Y ahora sale jugando Balak. La tira Balak. Y ve para Podolski. Para atrás Neville. Para atrás Neville. Hacia la diagonal. Bien para Neville. Hacieron la puntada final. Ya la tiene Mora. Con esta victoria de Alemania. 23 equipos. De 29 partidos con goles. Ganaron tras haber marcado el primer tanto. Del partido. Solo 3 dieron vuelta resultados. Australia contra Japón. Corea contra Tobo. Y España ayer. Contra Túnez. Y otros 3 encuentros terminaron empatados. Una amplia mayoría de victorias. Para el equipo que marca el primer gol. De un mundial que en 33 juegos. Tiene 4 empates 0 a 0. Ahí ganaba Lara. En cara a Lara. Falta. Infracción. Sí señor. La falta de Friedrich. Que se salvó de la tarjeta amarilla. Porque el árbol está muy blandito. Ah no. No me pareció para amarilla esta. Paul está bien cobrado. Entró con ganas de gambetear. El diablillo. Cristian Lara. Abra. Tira libre para Ecuador. Le va a pegar Lara. Espera que a Mígueres. Lo marcaba en el área a Friedrich. Le va a pegar esa pelota a Méndez. Cristian, Lehmann. Irá Méndez. Dos en la barrera. Tenemos 37 minutos. Leda Méndez. Se desvía la pelota. La van a sacar del área. Golía de cabeza Podolski. Dando la mano. Resiona Neville. Ya se la dejaron. Para Guagua. Tocó a la derecha. Viene para Lara. Toma Irá. Mete sobre el área. Y va adelante para Caviedes. Termina recuperando para la contra. Porovsky. Pelotazo para Neville. Va Neville. Que quiere su gol. En cara a Neville. Lo va a venir por el medio a Podolski. Podolski. La puede irrutia. Neville. Busca metarse sobre el área. Neville. La persiguen. Se frena. La marca de la cruz. Neville. Peguen de la cruz. Lateral. Lateral para Alemania. 38 casi. Ha estado impreciso Alemania en el último cuarto de hora. Si no podría haber marcado un gol más. Insiste ahora por el medio. Neville. Balak. Tocó de primera Balak. Iba para Joan Tyler. Pedía falta. No le dan. Ya la tiene Urrutia. Urrutia. Espera de punta a Caviedes. La dominaba Méndez. Dejando Méndez. Lara. Otra vez para Méndez. Lara. Benítez. Pasa Méndez. La tiene Benítez. Lara. La deja a la derecha para de la cruz. Ensordecedor el aliento aquí en Berlín. Del público. Alemán. Presionaba Benítez. Ya recupera la pelota para el contraataque. El jugador. Borowski. Ha tocado Borowski. Borowski. Iba para Neville. La pisa Espinosa. Buena salida Espinosa. La dejó Espinosa. Benítez. Méndez. Va para de la cruz. La presión a Lam. La tiene de la cruz. Aguanta la pelota. Méndez. Iba para Benítez. Ya la va a sacar hacia adelante. Hood. Ahora Balak. Falta infracción. Tiro libre para Alemania. Infracción de Guagua. Le va a pegar esa pelota Balak. Y ha sido este el partido más aburrido del mundial. No por su nivel técnico. Ha habido jugadores con buenas actuaciones. Kloche. Schneider. El segundo tiempo de Balak. Con mayor libertad. Pero de entrada perdió la incertidumbre. Ese gol. De Kloche a los cuatro minutos. Enterró cualquier duda que podía tener. Este duelo entre los dos. Invictos del grupo. Ahora quedó uno solo. El puntaje perfecto de Alemania. El número uno en el grupo también. Si la dejaron. A Warowski. El toque de Balak. A Paranevil. Saca de cabeza. Espinosa. Pica la pelota. De la cruz la pierde. La pierde. Joan Tiger. Joan Tiger. Remató al arco. Tapó Mora. Tapó el arquero. Muy liviano de la cruz. Y se calentó por marcar. Y no. Tienes amarilla. Muy blando Ecuador. En todo el partido. En ningún momento mostró rebeldía. Frente a la adversidad. Se dejó llevar por esa primera impresión del partido. Bueno. Está bien. Le dieron un gol de entrada. Señal de que esto es irreversible. Vamos a cumplir con el protocolo. De jugar los 90. Pero si le hubieran ofrecido a Ecuador. Terminado el partido a los 44. Puede ser un gol de Kloche. Habrían aceptado sin problemas. Balón hacia adelante. Para que gane el camino a Neville. Neville. Abrió la cancha. Deja para Lama otra vez. Para Balak. No sé por qué le tengo confianza a Suecia hoy. Frente a Inglaterra. A Samoa. Si gana Suecia. Recordamos. Se viene un gran choque en octavos de final. Entre alemanes e ingleses. Inglaterra le alcanza con el empate. Para ganar el grupo. Y le dejaron la pelota por la derecha. A Friedrich. Adoina Friedrich. Lo que sí tenemos hoy es la definición de estos dos emparejamientos de octavos. El segundo del grupo juega contra Alemania en Múnich. El sábado 24. Y el ganador del grupo B. Se enfrenta con Ecuador el domingo en Stuttgart. La va a sacar Friedrich. Está claro que a Alemania no le va a quedar ningún rival fácil. En octavos de final. Sea Suecia, sea Inglaterra. Aunque no existan los rivales fáciles. Uno a priori puede pensar en algún rival más accesible que otro. En este caso me parece que tanto Suecia como Inglaterra son complicados. Le pegó la pelota en la espalda. Podolski. La ofensiva. Es Juan Tiger. Dejando para Lam. Se viene Lam. A ver si busca en el cuarto. Va Lam encarando. Y la deja para Balak. Apunta. Disparó al arco. Remata y tapa a Mora en dos tiempos. Remate seco de Balak. Respuesta de Mora. Se adelantó un par de pasos para achicar el ángulo del remate. Le pega de pleno. Balak no puede bloquear a Spinoza. Y en dos tiempos el pintarrajeado a Mora. Se queda con el balón. Ecuador es mucho más que esto. Menos mal que hay dos producciones que avalan el excelente mundial que ha hecho el equipo de Suárez. Será otra cosa contra Inglaterra o contra Suecia. Volverán Delgado y Tenorio. Jugará Iván Hurtado. Reaparecerá Castillo en la mitad de la cancha. Jugará Reasco de lateral. Méndez y de la Cruz no tendrán el condicionamiento de la amarilla. No se dejen engañar por esta falsa producción de Ecuador con muchos atenuantes. Hasta entendible. Obviamente hay que destacar que Ecuador ha jugado mal. Pero son esas conductas, esos comportamientos que uno entiende por un montón de circunstancias. Anteriores al partido y ese gol de Klos en el minuto 4. La imagen de Klinsmann, la pilota latina, Friedrich. Lo presionaba Caviedes. Con esta infracción, Caviedes, tiro libre para Alemania. 43, se va a terminar, señores. Iremos hasta los 47. Dos minutos más de tiempo adicionado. Se cierra el grupo A. Ya es historia. Primero Alemania. Segundo. Está terminando Ecuador. Eliminados Polonia y Costa Rica. La mete a Samoa. Le daba en la nuca a Spinoza. Le queda mal. Falta, está marcando. Infracción de Samoa. Tiro libre que corresponde al conjunto ecuatoriano. Y por ahora no tenemos empates en este grupo porque Polonia le está ganando a Costa Rica 2 a 1. Había marcado el primer gol el conjunto Tico con Ronald Gómez. Dos cabezazos de Bosatsky. Le están dando el triunfo a los polacos. Para cerrar el grupo A sin empates. Le queda la pelota a Ambrose que la deja corta para Lara. Se venía Lara. El toque por abajo. Le queda el valor ahora a Tenorio. De la Cruz. Una de las últimas de la Cruz. Se desvía la pelota. Le queda Méndez. Otra vez para De la Cruz. Metela. Espera Caviedes. Metido Benita. Se desvía la pelota. La saca Hutz. La tira afuera. Lateral. Lateral para Ecuador. Ya lo hacían rápidamente. Van entregando el valor. Para que la tenga Urrutia. Ambrose. Ambrose. Se viene Paul Ambrose. Tocaba a Caviedes. Benitez para Caviedes. Ambrose de punta. Le man. Atrapando la pelota. El puntazo de Ambrose. Quedó golpeado. El señal de Lara. El que no me gustaría saber. ¿No? Falta. Contra Ambrose. Habrá manejado el tiro libre. Robocop. 45. Acomulando la barrera de Le Mansi. Falta. Tiro libre. Tiro libre que corresponde. Ecuador. En el tiempo adicionado. Puede descontar Ecuador. Almero buscando convertir en la última presentación en esta primera fase. Le quiere pegar a Caviedes. Ya les avisó a sus compañeros que él le quiere pegar. Le va a dar el 10. Y a Caviedes. Habrá toquecito. Remate al arco. Le quiere pegar el 10. Acomoda la barrera. Un hombre en el palo. Va Caviedes. Remate. Quema ropa. Tiro de esquina para Ecuador. Mucho ruido y pocas nueces. Tiro de esquina que corresponde al conjunto sudamericano. Además esa jugada de tres toques permite el adelantamiento de la barrera. Ya no respetan la distancia. Ya no respetan la distancia. Final pero el árbitro estaba muy lejos. No aparece en cuadro. Y va a dar la alegría alemana. Y va a dar la alegría alemana. ¿Qué piensa ya en octavo de final? Al igual que el conjunto que dirige Luis Fernando Suárez. Pito a la espalda. Pito a la espalda de Lara y Tribanó. Tira libre. Y de esa pelota a Tenorio. Ahí venía para Lara. Y Baró cuando quiera. Lara. Caviedes. El pitazo de Ivánó. Muy amable. Señoras y señores. En Berlín ha ganado Alemania. Y se ha quedado con el primer lugar del grupo A. Le ha ganado tres a cero. Al conjunto sudamericano. Al conjunto ecuatoriano. Alemania y Ecuador. A octavos de final.